Y a continuación tenemos la presentación de las participantes a Miss Urban Fest 24. Vamos a ver de quiénes se trata. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Mi nombre es Gabriela Rodríguez y sigue esta tarde. Gabriela Rodríguez de Santa Elena. Vienen con barra propia. Fuertes los aplausos, por favor, para Gabriela. Ella está participando para el Miss Urban Fest 2018. Mi querida Gabriela, por favor, vaya a realizar el cambio. Dios mío. No sé, esto se puso. Se prendió más que cuando estaba cantando y yo. Miren que ya el sol se fue y hace calor, no sé por qué. A ver, cuéntame su nombre y de dónde es. Buenas tardes. Mi nombre es Yamilet Chife y soy de Libertad. Yamilet de Libertad. Muy bien. Fuertes los aplausos. La Romero y soy de La Libertad. Marcelita Romero, de La Libertad. Por favor, fuertes los aplausos. Ella es Marcelita. Muchísimas gracias. Y usted, Johnny. Por favor, adelante. Esa es su nombre y dónde es. Muy buenas tardes, mi querida gente libertense. Soy Ileana Bexabet, mera barzola. Y soy de aquí de Libertad. Gracias. Ella es Ileana, mera de aquí de Libertad. Sí, señor. Mi querida Ileana. Muchísimas gracias. Y vamos a observar a nuestras participantes en la pasarela, en este festival de Urban PES. Vamos a tener la asignación ya y vamos a ver de quién se trata. La belleza de nuestra provincia a continuación. ¡Cupa! Ahí es la abuelita de Arco de Líguez. Por acá también queremos besos. ¡Gracias, gracias! Esa es la actitud de Ileana. Ahí estuvo. Mira, ahora está acá está. Muy bien. Ella está haciendo su pasarela. Ella es Gabriela Rodríguez. ¡Zumba! Se me quedó. ¡Zumba! ¡Zumba! Soy ella con toda esa actitud urbana. Ahí es Yamilet. ¿Cómo se huele eso? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahora! Ahí está. Ella es Yamilet. Chipe. Nuestra segunda participante en este Miss Urban Fence. Ella posa sin ningún temor en la cámara. Ella es Yamilet. Chipe. Toda con su gorrito urbana. Los besos a la gente. ¡Ya viene! ¡Ay, viene! ¡Beso! 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 Ella es Marcela Romero. Nuestra concursante número 3. Se viene la cuarta participante y es Ileana Mera. ¡Cuba! ¡Beso! Ya se viene a repartir los besos. A ver, a ver si quieren por acá. A ver si pescamos algo. El Corillo, mirá todo el Corillo. A ver, el Corillo. Ese es el Mi Sur Don Pes 2018. Y hoy ganó esta, mera. Eso. Con toda esa actitud urbana. Tenemos nuestras cuatro participantes. Gabriela Rodríguez, Yamilet Chipe, Marcela Romero e Iliana Mera. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi. Dije si esa mujer fuera para mí. ¿Fuera para mí? Perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 dura. ¿Qué va? Dura más arriba porque tú te vertiendas. Dura más bandista. Me gusta mi reggae. Perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 dura. Miss Urban Fest 2018. Sí, señor. Fuertes los aplausos. Ella es la ganadora posa para la foto oficial. Nosotros nos hacemos un ladito. Posa para la foto oficial. Ella es la Miss Urban Fest. Por favor. Listo. Eso es. ¡Súper! Listo. Listo. Perfecto. Ay, te exigí. Una, mera, Miss Urban Fest.